¿Quieres disfrutar del mejor contenido de YouTube? Bueno, suscríbete aquí a mi canal, tendrás contenido de Free Fireade, contenido de tutoriales, PC y Android Así que pila, suscríbete y dale link a todo Y bueno, que me gustó otra vez aquí en el canal de ServimaxAndroid Tengo un nuevo video sobre cómo vas a poder reproducir los videos sin tener cuenta de... Bueno, de... Premium Para hacer premium en YouTube, obviamente Porque no te permite hacer esta opción de reproducir los videos en segundo plano Bueno, vamos a hacer este truquito para que funcione Bueno, esto es algo normal, no necesitas descargar nada Solamente debes de tener un dispositivo Samsung Bueno, aquí vamos a la aplicación de Samsung Max Que la debes tener en tu dispositivo Samsung La abrimos Vamos a la aplicación esta de Samsung Max Y bueno, aquí nos vamos a los tres puntitos acá arriba Que están en el lado izquierdo de la esquina Aquí, estas tres rayitas que están aquí Yo igual ahí te las seleccionaré Seleccionas ahí y nos vamos a la opción de donde dice ajustes Acá lo último donde dice ajustes Y una vez aquí en ajustes nos vamos a tu plan Seleccionamos la primera opción La que dice tu plan En mi caso vamos a seleccionar unas cositas ahí Para coger y configurar esta aplicación Bueno, seleccionamos tu plan Y aquí, ojo, te va a venir en plan básico Y lo que vas a hacer tú es seleccionar plan premium Seleccionas esa opción Y solamente con eso ya tienes activado la opción permanente Con las mejores opciones Y te va a funcionar bien la aplicación Para que funcione bien este truco Y bueno Ya sé, una vez hayamos hecho esto Ya hemos seleccionado plan premium Salimos de aquí Y ahora sí nos vamos aquí a la cuarta opción A la de aquí A ver, a esta de aquí Y una vez estemos en esta opción Lo que tenemos que hacer es activarla aquí Donde dice la opción protección de privacidad Tenemos que activar aquí este interruptor Como es tan apagado Seleccionamos aquí Y damos en encendido Y una vez ya está encendido Podemos ver ya está funcionando Ahora sí ya podemos hacer funcionar el truco Esto tiene que estar encendido Y que le salga esto Conectado VPN de Samsung Max No se olviden Tienen que ver esto Si le sale esto Está todo funcionando perfectamente Es un truquito muy sencillo Y lo he descubierto no hace mucho Y espero que les guste Y no se olviden de suscribirse Bueno aquí probamos Abriendo YouTube Pero cerramos la aplicación Y otra vez la volvemos a abrir Para que funcione bien el truco Y bueno Ya una vez abierta la aplicación Ahora sí Hacemos una prueba con cualquier video Yo en mi caso Para no tener ningún problema Con derecho de autor Voy a poner uno de mis videos De mi canal de YouTube Porque obviamente No quiero tener problemas De derecho de autor Por eso Y bueno Esta aplicación Viene totalmente predeterminada En los dispositivos Android Pero si tú eres otro cliente Que no sea Android Te recomiendo que te descargues La aplicación Que abajo te la daré En la descripción de mi video Y bueno aquí voy a poner uno de mis videos Como pueden ver Un video muy recomendado Si lo quieres ver Aquí está en mi canal Como pueden ver Bueno ya esperemos que cargue El video ya no es cargado Ahora sí salimos de la aplicación Vamos a minimizar esto Como siempre hacemos Porque automáticamente YouTube No funciona con aplicación minimizada Y aquí podemos ver Salimos de la aplicación La minimizamos Y todo se está reproduciendo En segundo plano Como tiene que ser Y este truco funciona perfectamente Y yo lo he probado Y solamente Haciendo estos sencillos pasos Lo vas a tener Para siempre el truco Y bueno No requiere nada más Solamente la aplicación De Opera Max Y igual te la dejo En la descripción del video Sin nada cortadores Y si tienes un teléfono Samsung Ya te viene predeterminada En tu dispositivo Es muy bueno el truco Funciona perfecto Aquí lo voy a hacer Con otro video Para que vean que no es mentira Y bueno aquí Esperemos que nos cargue Un chance de hacer el video Ya listo Ahora sí minimizamos la aplicación Y como pueden ver Ahí está el video Reposicionado en segundo plano No necesito ninguna otra aplicación Solamente Estoy utilizando la aplicación Que viene predeterminada En mi teléfono Bueno Este truco es más recomendable En los teléfonos Samsung Pero No lo he probado En otro dispositivo Pero Te recomiendo que la pruebes Bueno Si te gustó este video No te olvides de suscribirte Dale like a todos mis videos Y pilas chau Y saludos a todos mis suscriptores Pilas amigos Pilas